Hola, hola mis amores, hola princesas, hola mis amigos, reciban un caluroso abrazo de esta su servidora Rachel gracias por estar aquí conmigo una vez más, estoy muy agradecida de que ustedes estén aquí cada vez que yo pongo un video es algo muy bonito para mí y para mí es un placer inmenso cada vez que comparto un video, una receta, un truco, una conversación nueva con ustedes es un inmenso placer para mí y bueno, miren, hoy tenemos aquí, miren, esto que ustedes ven es un cheesecake, si ustedes ven que dice cheesecake cremosito, así de cremosito es súper delicioso se me agua la boca solamente de ver la foto, quedó súper delicioso, créanme que quedó sabroso y hoy les comparto como yo hago este cheesecake, si ustedes saben que yo tengo en el canal un video de como yo hago mini cheesecake es muy parecida a la receta, sin embargo aquí le echo unos ingredientes adicionales para que me quede más cremosito ya que el cheesecake es más amplio, es más grande y no es dividido en pedazos así que hoy les voy a mostrar este paso, vamos a ir conmigo a la parte donde les muestro los ingredientes y el procedimiento ok, ya estamos aquí mis amores con los ingredientes de la receta les voy a mostrar rápidamente lo que vamos a necesitar yo tengo aquí dos moldes que ya vienen preparados con la galletita adentro para cheesecake o para cualquier clase de pie yo tengo dos, ok, son los mismos y los voy a utilizar para como les dije, para cualquier clase de pie en esta ocasión los vamos a utilizar para el cheesecake así que mírenlo bien, los puede conseguir en cualquier supermercado, yo los conseguí en Walmart y si usted no tiene esta clase de molde, usted puede hacer la galletita en la casa y utilizar un molde para horno vamos a necesitar, o yo voy a utilizar en este caso, crema, esta es la crema que se le echa a los tacos una tacita de leche, perdón, una lata de leche condensada tengo aquí cucharada y media de harina de todo uso tengo aquí media, ay, se me cayó un poquito aquí media cucharadita de ralladura de limón tengo aquí cuatro huevos dos cajitas de queso crema y si usted puede ver aquí son ocho onzas 226 gramos, son dos cajitas tengo aquí esencia de vainilla y una lata de el filling de strawberry que es lo que usted le echa a los pies por encima o cualquier clase de postre esto es el strawberry filling que viene con los pedacitos de strawberry y la mermelada y tenemos aquí mantequilla así que vamos ahora inmediatamente a componer nuestra mezcla para el cheesecake ok, ahora vamos para la parte de mezclar nuestros ingredientes para hacer la mezcla del cheesecake tenemos aquí en este recipiente los dos sobrecitos que teníamos del queso crema los puse aquí, vamos a dejarlos ahí que vayan ya de hecho estaban a temperatura ambiente pero los vamos a dejar ahí para que sigan perdiendo el frío es muy importante que estén a temperatura ambiente y no estén duros para que no le termine el cheesecake con grumos ok, vamos a coger este recipiente para batir nuestros huevos vamos a echar nuestros huevos es muy importante que lo hagan y ese es mi consejo de ponerlos individuales y los batan individualmente y no encima de la mezcla porque a veces cae una cascarita o cae otra o si el huevo está dañado y se le hace más fácil verlo si está en un recipiente claro o al menos en un recipiente que está solamente los huevos ahí ok, vamos a mezclar ok, bueno déjenme botar estas cáscaras ok, mis amores ya vamos entonces vamos a mezclar estos cuatro huevos lo mezclamos lo mezclamos mezclamos bien y ustedes vean que sus huevos están bien mezcladitos ok yo una vez los huevos están bien mezclados vamos a mezclados vamos a pasar a donde están nuestros queso crema y con la batidora de manos vamos a batir para que comiencen a sortarse y a ponerse en crema ponerse en líquido ok Y ya está. Ok, ya una vez hayamos mezclado, todavía no estamos, todavía no hemos terminado con la mezcla. Voy a poner esto por acá. Entonces, vamos a ir rapidito. Estoy poniendo esto aquí que no se me vaya a ensuciar todo aquí. Ok, vamos a coger ahora nuestra leche condensada, nuestra latita de leche condensada. Vamos a abrirla. La vamos a poner aquí adentro. Vamos a poner toda la leche condensada, que es lo que le va a dar el dulce a esta mezcla, porque no estamos utilizando azúcar, sino la leche condensada. Y entonces ya una vez hagamos mezclado, o sea, hayamos añadido, perdón, la leche condensada, vamos a mezclar con una espátula. Y ahora vamos a echar nuestro huevo. Poco a poco lo vamos a ir echando y mezclando. Muy importante que los huevos los huevos los huevos los huevos los huevos los huevos los vayan echando poco a poco, si usted quiere que le quede cremosito el cheesecake. Lo va mezclando, como hicimos con el bizcocho, el pound cake de limón, poco a poco. Entonces durante ese proceso vamos a coger nuestra crema y vamos a buscar una cucharita. Ok, disculpen que los haya dejado esperando así, ok, estaba buscando esta. Esto es una medida de una tablespoon, que es una cucharada. Vamos a ponerle una, dos cucharadas. Y entonces ahora, con la espátula nuevamente, vamos a mezclar. Y ahora con nuestra maquinita manual, nuestra batidora de mano vamos a volver a mezclar como lo hicimos anteriormente. Ok, como vamos a volver a mezclar otra vez, vamos a dejarlo aquí. Y entonces vamos a echarle el restante de los huevos. Vamos a echarle ese restante de los huevos. Vamos también a echarle nuestra esencia de vainilla. Y de la esencia de vainilla vamos a usar una cucharadita. Ok, una cucharadita. Y ahora finalmente vamos a echar nuestra media cucharada de, media cucharadita, perdón, de la ralladura del limón. Eso le da un gusto exquisito. Y finalmente vamos a echarle poco a poco nuestra cucharada y media de harina. Poco a poco. Mezclamos con nuestra espátula. Y mezclamos con, luego con la, eh, batidora de mano. Bueno, es muy importante que los ingredientes para que le quede bien cremosito sean mezclados poco a poco, uno a uno. Y mi recomendación siempre es que usted, eh, si no tiene que utilizar la batidora de mano desde el inicio, lo haga ya cuando esté todo integrado y solamente para poco. Porque entonces así no le entra aire a su mezcla. Por eso usted ve que yo lo hago con la espátula, así usted ve que lo hago con los bizcochos también. Y así poco a poco pues, voy mezclando una cosa con la otra y no le entra, eh, no le entra nada de aire. Vamos ahora a mezclar. Ahora, finalmente, una vez todo está mezclado como usted ve que está, vamos a buscar nuestra mantequilla. Y vamos a echarle una cucharada de mantequilla. Esta misma cucharita que tenemos aquí, vamos a llenar nuestra cucharada porque la medida, quiero que sea exacta. Si sale un poquito más no es problema, pero lo importante es que sea casi una cucharada, ¿ok? Y le estoy dando la medida, mis amores, como yo lo hago y me ha quedado bien, me ha quedado súper cremosito. Y así quiero que le quede a ustedes también cuando ustedes lo hagan en casita, ¿ok? Ahora volvemos por última vez a mezclar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya esto está listo. La mezcla no la podemos batir demasiado para que no nos entre aire y quede cremosito. Vamos a poner nuestra espátula grande, movemos de abajo hacia arriba. Y usted quiere que su consistencia le quede así de cremosita. No le quede muy líquida porque si usted deja que le quede muy líquida, entonces no le va a quedar cremosa. ¿Ok? Entre más espesa esté, que significa espesa, que está gruesita, no líquida, entonces así le va a quedar su mezcla. Ahora bien, vamos a coger nuestros moldes. Yo tengo dos porque no quiero llenarlos demasiado. Y vamos a abrirlos para quitarle este plástico que tiene por encima. Vamos a abrirlos y le quitamos este plástico que trae que no va y volvemos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo bien. Que la galletita no se nos dañe, que quede la galletita bonita. Y a este momento, mientras vamos a hacer la preparación de nuestra mezcla en el molde, muy importante que su horno esté precalentándose a 375 grados. Bien importante, ¿ok? Vamos a comenzar a echar nuestra mezcla poco a poco. Eso es lo que vamos a hacer con nuestro siguiente molde. ¿Ok? Usted ve que se llenó de esa manera. Hasta ahí, eso va a crecer un poquito y no queremos que se nos vaya a dañar. Así que así va a estar bien. Vamos a hacer el otro y ponemos nuestro cheesecake en el horno. Recuerden, importante, su horno a 375 grados. Eso va a estar ahí, tal vez, de unos 50 a 55 minutos. Depende de la velocidad de su horno y la capacidad también. Así que regresamos cuando nuestro cheesecake ya esté listo fuera de los... Ok, mis amores princesas, amigos, ya salieron nuestros cheesecake. Miren, los dejé enfriar. Los dejé enfriar por exactamente 35 minutos. En un área bastante, bastante frijita. Y se me enfriaron. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a coger nuestra latita que tenemos aquí del Strawberry Filling. Vamos a abrir nuestra latita. A nosotros aquí en casa nos gusta con este Cherry on Top. Cherry en la parte de arriba, este Strawberry, pero no mucho. Yo les voy a mostrar cómo lo hago yo, miren. Cojo así. Lo voy poniendo por el alrededor. Porque ya una vez usted corta el cheesecake, usted le... Esa fresa que usted le pone, usted la va poniendo en la parte donde usted quiere el strawberry... La parte del strawberry en el cheesecake. Esta fresa huelen y saben, miren, le voy a decir algo. Los que están por Walmart, donde tienen un Walmart cerca. Estas fresas que trae este filling son divinas. Parecen fresas naturales. No tienen nada de... no siente... no siento. Al menos yo ni las personas que lo han comido que yo hago nada artificial. No saben artificial. Yo una vez le pongo eso, entonces yo le pongo por alrededor el Whipped Cream. Por alrededor. A ver si sale completo. Ahí está. Y entonces en el centro le pongo un poquito más de fresitas. Y listo. Así nos gusta en casa, mis amores. Así me gusta en casa. Aquí este tenemos el pequeñito que lo voy a decorar. Y se me olvidó decirle por qué usted dice. A Dios, pero ¿y por qué uno pequeñito y uno grande? Yo le mostré dos moldes de este tamaño. Que fue el primero cuando hice la introducción. Sin embargo, yo lo que hice fue que el poco que me sobró era mucho para el molde grande. Pues entonces conseguí un moldecito más pequeño que yo tenía. Igualito con las galletas abajo y todo. Y entonces se lo eché aquí. Así que mis amores, espero que les haya gustado esta receta. Yo voy a picar un pedacito ahora. Y lo voy a poner en un platito para que ustedes vean cómo quedó. Vamos a picar un pedacito de nuestro cheesecake. Muy importante que ustedes partan un pedacito de esa galleta. Porque eso es lo que hace la diferencia. Vamos a abrir un poquito esto aquí. Para que me deje coger bien ese pedacito sin que se me vaya a partir. Miren qué hermoso. Miren qué lindo quedó. Miren el feeling aquí. Miren. Divino. Así que mis amores hermosos, espero que les haya gustado esta receta. Mis princesas. Que quiero mucho mis amigos. También. Espero que haya sido de su agrado. Hágalo en casita. Hágalo a su gusto, a su manera. Póngale el feeling que ustedes quieran. Póngale el whipped cream si quieren. Y si no, no se los añadan. Y disfruten en familia. Disfruten de algo que a ustedes les gusta. Así que los quiero muchísimo. Les envío muchas bendiciones. Recordándoles siempre que sonreír es muy importante. Sonreír, abrirle paso a la felicidad. Los quiero mucho su amiga Rachel. Gracias por ser parte de mi familia cibernética. Y si les gustó el video. No se vayan sin regalarme su like. Ok. Bye. Bye.